Los primeros tres meses de gestión municipal de Linares están en la lupa de los partidos de todos los sectores por objetivos incumplidos, contrataciones y controversias en el área de educación y el viaje loca donde participó un potencial candidato a senador de ERN. El Partido Socialista pide una presentación en Contraloría por esta última situación irregular. Sin duda, a ningún linarense nos gusta que se estén haciendo aprovechamientos políticos con nuestro dinero, con nuestra plata, con la plata de todos los ciudadanos linarenses. 50 millones de pesos no dejan de ser. Esos 50 millones de pesos van en beneficio de los linarenses, no para hacer campañas políticas. Y por otro lado, el tema financiamiento en el DAEM también es muy preocupante. Mientras, en la UDI llaman a cumplir los compromisos de campaña. El edificio consistorial, el cuartel de bomberos del nuevo amanecer, el treo de acceso, el consultorio y el CEFAM del sector de la Oscar Bonilla son tremendamente necesarios y yo creo que esos son los temas que los linarenses esperan, junto con el plan de seguridad pública que la municipalidad, yo espero, pueda implementar en los próximos meses. Por lo menos, en el Consejo Municipal de Linares también se espera un rol activo de los concejales en ejercicio, especialmente propuestas y toma de decisiones informadas. Gracias.